Vamos a echarles algo totalmente diferente Salirnos de la rutina del Tierra Caliente Indorandiense A ver que tal, si les gusta como toco la cumbia Me gusta mucho como toco este pinche grupo Es un mix de grupos legítimo Vamos a pasar eso, los temas de cumbia para todas las parejitas, para todos los amigos Vamos a bailar cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia y La corazón con todo el pensado, yo la tengo que calmar Quiero tocar esa lluvia y sé que la voy a encantar Esa es la que me parece que me lo sabe, yo la tengo que calmar Quiero tocar esa lluvia y sé que la voy a encantar Quiero tocar esa lluvia y sé que la voy a encantar Quiero tocar esa lluvia y sé que la voy a encantar Quiero tocar esa lluvia y sé que la voy a encantar Quiero tocar esa lluvia y sé que la voy a encantar Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!